Hola amigos, hoy os voy a contar un cuento que os va a encantar. Hace mucho tiempo en Japón vivía un matrimonio de ancianos tan amables como humildes. Un día su vecino estaba maltratando a un perrito y entonces el anciano le dijo Por favor, no le haga daño al pobre animal, es muy pequeño. El vecino le contestó Este perro estropeó mi jardín escarbando en él, pero le perdonaré esta vez ya que usted me lo pide. Puede quedarse con él. El buen anciano lo llevó a su casa y le propuso a su mujer Vamos a criar a este perrito para que nos haga compañía. La anciana contestó muy contenta Sí, le llamaremos Shiro porque es de color blanco Y ambos lo criaron con mucho cariño. Shiro no se separaba en ningún momento de los ancianos haciéndoles compañía. Un día Shiro se encontraba escarbando en el jardín y el anciano al verlo le preguntó ¿Qué te pasa? ¿Qué buscas? El anciano se sorprendió al ver aparecer unas monedas de oro en el hoyo que había acabado. La pareja de ancianos se puso muy contenta y el anciano le dijo Muchas gracias Shiro, estas monedas nos ayudarán a vivir nuestra vejez tranquilos. El vecino al ver lo sucedido le reclamó el perro y se lo llevó para que hiciera lo mismo en su jardín. ¡Busca perro, estúpido! Shiro empezó a excavar y el vecino se puso muy contento pero al ver que en el hoyo solo aparecía basura en lugar de moneda irritado lo mató. El anciano le dijo a su mujer En recuerdo levantaré un monumento al pobre Shiro y ahí continúa en el jardín. Moraleja, hacer el bien tiene su recompensa. Suscríbete a esta página. Verás cosas interesantes. No, 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 no Gracias.